Liga Meridiana de Invierno arrancará el 27 de octubre, foto, Fernando Acosta. Liga Meridiana de Invierno arrancará el 27 de octubre, foto, Fernando Acosta. Liga Meridiana de Invierno arrancará el 27 de octubre, foto, Fernando Acosta, Mérida. La octava edición de la Liga Meridiana de Invierno arrancará el 27 de octubre, y en los próximos días definirán los rosters que presentarán los seis equipos que tomarán parte. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, presidió el lanzamiento de la temporada 2018-2019, durante un evento realizado en el campo de Cordemex, sete de los subcampeones constructores. En los próximos días se definirán los rostres de los equipos. Habrá sorpresas por la calidad de los refuerzos, dijo el primer edil, acompañado en la mesa principal por Plinio Escalante Bolio, expresidente de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana, Mario Zapata Sosa, integrante del Comité Ciudadano, a Karen Achat Ramírez, regidora de Juventud y Deportes, y Jorge Gamboa Wong, director de Bienestar Social del Ayuntamiento, bajo cuya batuta se llevará a cabo el torneo. Resaltó que la Liga Meridiana pretende cumplir su propósito de ser un circuito de alto nivel deportivo, promover el béisbol como espectáculo y esparcimiento para los meridianos. Cuatro de los seis managers que dirigirán en esta campaña estuvieron presentes, Mercedes Esquer, de los senadores de la Morelos, César Díaz Pérez, quien tomará las riendas de los zorros de Pacaptún, Leo Arauz, debutante con los constructores de Cordemex, y Luis Navarro, quien llevará a los destinos de los rohokies de comisarías, equipo que tendrá como base a peloteros de la Universidad Marista, los Diablos de la Bojorques, campeones defensores, serán dirigidos por Antonio Aguilera, y los azulejos de la Dolores Otero por Osvaldo Verdugo. El play ball se cantará el sábado 27, pero días antes se realizará la ceremonia inaugural, igual hicieron acto de presencia el nuevo director del IDE, Carlos Sáenz Castillo, y el subdirector de Juventud y Deportes de la Comuna, Jesús Aguilar y Aguilar. Guión Gaspar Silveira mal haber más información en las diversas plataformas de Grupo Megamedia. Guión Gaspar Silveira